¡Suscríbete al canal! ¿Cómo escapar es algo que me aferra a ti? Pero tu tiempo ya pasó, podremos seguir Hoy te acuerdas de mí, no me puedes olvidar Nuestro amor, nunca este marchita Mis ojos ya no lloran por ti Ya no te siento, ya no te siento Si no me has logrado encontrar Aprendeme a olvidar Ya no te siento ¿Cómo olvidarte? Si no dejo de pensarte No fuiste solo uno más Estaba solo dedicado a ti No encuentras respostar en mí Me lastimaste Regresa con ese amor Que solo penas se dio Nuestra historia terminó Mis ojos ya no lloran por ti Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento Mis ojos ya no lloran por ti Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento Mis ojos ya no te siento Mis ojos ya no lloran por ti Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento Si no me has logrado encontrar Si no me has logrado encontrar Aprendeme a olvidar Ya no te siento Ya no te siento Ya no te siento